¡Vamos cabeza, señores! Están entreviendo estas do달as porque están en un momento ¡Posteriormente se oyen! ¡Suscríbete! A ver, los señores, ¿ya compran los que se retire? A ver, ahí los policías, ¿ya compran los que se retire? Están haciendo multos. ¿Quién es de qué llevarlo? La policía está interveniendo. La policía está interveniendo. La policía está interveniendo. ¿Quién es de qué llevarlo? La policía está interveniendo.